Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra jabalina y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de jabalina es instrumento de guerra. Era utilizado por los israelitas y otras naciones en sus batallas. También las empleaban los cazadores en su trabajo. Para no perder esta arma, los soldados la ataban a una cuerda que les permitía recuperarla. Algunos arqueólogos han encontrado instrumentos de este tipo fabricados de hierro. ¿Por qué se categoriza la jabalina como una defensa arrojadiza? La jabalina, junto a la lanza y los dardos, eran armas de manos que se tiraban hacia un objetivo. Estaba compuesta por un asta que tenía una punta afilada. Con ella el soldado podía estar a cierta distancia de su enemigo y enviar el instrumento hacia otro punto. Su finalidad era asesinar o herir a los demás. Este tipo de armamento era más pequeño y liviano que la lanza, lo que permitía que cualquier persona la sostuviera con la mano extendida. Los hombres de guerra, por lo general, la llevaban en la espalda, en un lugar que pudieran tomarla con su brazo más hábil. De esta manera, podían defenderse en el momento que fuera necesario. ¿Por qué se dice que Israel obtuvo una victoria gracias a una jabalina? Cuando los israelitas estaban conquistando la tierra de Canaán, tuvieron que enfrentarse a los habitantes de Aé. Josué envió a unos hombres a inspeccionar y espiar la ciudad. Estos le informaron que con solo 3.000 soldados lograrían someterlos. Sin embargo, ellos no pudieron alcanzar sus objetivos. Al ver lo sucedido, Josué se rasgó las ropas en símbolo de su desesperación. Jehová le indicó que la derrota se debía a que uno de los israelitas había pecado. Así que cada familia fue pasando delante de él. Cuando llegó a Canaán, le confesó que tomó parte del botín de la batalla anterior. Así que toda su familia fue lapidada. Después de esto, Dios le prometió a su caudillo que les daría a los habitantes de Aé en sus manos. Este armó un ejército de 30.000 guerreros y planificó una emboscada. Algunos grupos se escondieron en los alrededores. Los pobladores salieron a pelear contra la nación de Israel y ellos huyeron para que todos dejaran sola la ciudad. Así que bajo las instrucciones de Jehová, Josué debía sostener la jabalina hasta que acabaran con todos los enemigos, incluyendo las mujeres. Parte del campamento entró en Aé y le prendió fuego. Al ver lo sucedido, sus habitantes no pudieron huir y murieron a manos de los israelitas. Josué no bajó el arma hasta que todo terminó. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadosbíblicos.com.